A ver, señora, señor, se ha preguntado, a ver, ¿qué tan bien está alimentando a sus hijos antes de enfrentar esas, no sé, 3, 4, 5, 6, 8 horas de clases virtuales? ¿Qué cosa le está dando de desayuno? El desayuno es la comida más importante, más aún, para un escolar que empieza sus mañanas enfrentándose a horas y horas de estudio. Así que en los siguientes minutos les vamos a dar las mejores alternativas, buenas, bonitas y, por supuesto, al alcance del bolsillo de todos, ¿no es cierto?, nutritivas y al alcance del bolsillo de todos. ¡Vamos! Nunca antes nos habíamos enfrentado a un enemigo tan mortal como impredecible. Si descuidamos la alimentación en nuestros pequeños, los problemas podrían incrementarse. Un niño mal alimentado es más propenso a tener déficit de atención, complicando mucho más el aprendizaje y la retención. Comenzó el segundo año en pandemia, pero también un nuevo año escolar, en el que los niños van a tener que hacer clases desde casa, virtuales, pero tienen que estar bien alimentados, para la concentración, para las energías y para eso, pues, un buen desayuno. Mi amiga Beatriz, barato, rico y nutritivo. Qué importante es la alimentación saludable, equilibrada en nuestros niños, para que mejore su salud y, sobre todo, su organismo funcione bien. Y así tengan una óptima capacidad de aprendizaje. Y también encontramos en lo natural. Este reportaje le enseñará distintas alternativas para preparar desayunos saludables, energéticos, ricos y, sobre todo, baratos, para los estudiantes más pequeños de la casa. Así los ayudará a que pongan la máxima atención en las clases escolares virtuales. Lo mejor es que ellos aporten tanta vitamina en omega 3, omega 6, omega 9, que tenga minerales, que tenga hierro, que tenga magnesio, que tenga potasio. ¿Para qué? Para su buen desarrollo de aprendizaje, asimile, mamita, y, sobre todo, que todavía su sistema nervioso y su masa muscular estén relajados, para que puedan concentrarse aún más. Aquí yo tengo la cañigua, que vamos a preparar un cereal riquísimo. Miren, vamos a agregar en un vasito cuatro cucharas de cañigua. La cañigua es altamente alimenticia. Un kilo cuesta alrededor de 10 soles y podría durarle más de un mes. Incluso la nasa lo consume, ¿no? Para preparar esta receta natural con cañigua y que también lleva una pizca de levadura de cerveza, solo necesita unos minutos en la cocina. La levadura de cerveza, que es una fuente muy buena, también en proteínas para la masa muscular del niño. Y vamos a agregar la miel de abeja. Para que esté dulce, porque vean que les guste a los chicos. Exactamente. Se lo coman rápido y con gusto, ¿no? Claro, la cosa es agarrarle el punto al gusto. Vamos a agregarle su polencito, una pizquita, porque esto ayuda a elevar el sistema inmune también. Se corona con frutas de estación y miel al gusto. Un preparado energético y saludable. Pero también podría elegir una opción más tradicional, como una tortilla de huevo con un ingrediente mágico. En casita nosotros podemos optar por el cochayuyo o las salgas negras, que son fuente en vitamina de omega también. Barato. Barato, para el cerebrito de nuestros niños y su buena concentración. ¿Cuánto están las salgas negras? Las salgas negras está el cuartito, 5 soles y te dura unos 20 días. ¿Y el cochayuyo? El cochayuyo, 10 soles al kilo y te dura, bueno, casi un mes. Acá vamos a preparar un huevito. Le vamos a echar el cochayuyo con las salgas negras. Una porción mínima nomás, no se necesita echar en cantidad. Vamos a agregar dos cucharitas de ajonjolí y una pizquita de huevo de angelote. ¿Ese huevo de angelote es este? Así es, que tiene hierro natural. Las propiedades nutritivas de las algas marinas son asombrosas. Alta cantidad de minerales, minerales como el hierro, minerales como el calcio, que son muy buenos para la memoria, para la persona, para que la persona esté más atenta. Vitaminas y minerales en abundancia que ayudarán a los niños con la concentración. Y lo mejor es el precio, un cuarto de kilo de algas marinas le durará aproximadamente 20 días y solo le cuesta 5 soles. Un desayuno recontra nutritivo para nuestro niño con su tostadita. Estos superalimentos se pueden complementar con un batido energético. Este alimento es un gran desayuno que ayuda a tener la concentración para el aprendizaje, para el desarrollo y crecimiento para nuestros niños. Tiene un huevo, tiene algas sobre todo, tiene ajonjolí. Esta tortillita con su pancito, o sea, no tiene nada que envidiarle a cualquier otra tortilla, ¿verdad? Para nada y sobre todo es nutritivo. Incluso lo pueden adaptar con distintos aceites vegetales. Esa chahín, chil de coco o si no, el aceite de oliva. El niño se va a acostumbrar, es riquísimo y se va a nutrir muy bien. Y esto es un postre, pues, cañigua hervidita. Así es, su levadura de cerveza, su mielcita, su platanito y su kiwi. Muy bueno. No más niños cansados, distraídos o faltos de energía. Con estos alimentos, las clases escolares serán aprovechadas al máximo. Es importante la concentración. Sabes que el 35% de niños están sufriendo de anemia y por eso se duermen, ¿no? No prestan atención. Nosotros sabemos que el desayuno es la alimentación más importante del día, ¿no? Y le va a aportar la energía necesaria para que esté concentrada la persona durante todo el día. Las posibilidades son infinitas. En cualquier mercado usted podría encontrar la receta perfecta y más económica para el primer y más importante alimento del día. Y ahora nuestra amiga Janet Emanuel nos va a compartir una súper receta que se puede hacer en casa fácil, barata también, altísima. Estos ingredientes están en la cocina siempre. Siempre, siempre. No son costosos y muchas veces desconocemos las propiedades que tienen y no fomentamos el consumo de estos alimentos. Un jugo para la memoria, para la concentración. Para que los chiquitos estén ahí sentaditos viendo y no pierdan el año. Esta receta es de lo más sencilla y dará como resultado un jugo para la inteligencia. Y servir mi toronjil y aquí lo he hecho a la licuadora con hojitas y todo porque es delicioso. En verdad, toronjil ayuda al sistema respiratorio y ayuda a una excelente digestión. La manzana. Y la manzana verde porque tiene mucho sabor. Con cáscaras y pesticidas, por supuesto. La manzana va a colaborar a la inteligencia de nuestros niños. Vamos a poner zanahoria. La zanahoria es buena para el cerebro, la zanahoria es buena para la piel, pero sobre todo recordar que la zanahoria es una maravilla para la vista. Entonces los niñitos ahora que tienen que estar pegados a la computadora, a la tablet, necesitan reforzar su vista. Con unos cuantos soles, preparar este jugo concentrado no le tomará más de cinco minutos. Tiene que ser un dulce natural. En este caso yo voy a utilizar miel de abeja, podría ser algarrobina, podría ser panela, podría ser stevia. Vamos a licuarlo. Es bien importante licuar bien para no tener que colar. Los jugos nunca deben ser colados. El resultado, según los especialistas, lo verá en el desempeño estudiantil de sus engreídos. Siempre en el desayuno incluir una fruta, carbohidratos, proteínas, por ejemplo un huevo zancochado, el yogur aporta proteínas, carbohidratos. Aquí te muestro algunos panes, algunos queques, pero de preferencia queques integrales o panes integrales, porque aportan fibra. El cuchuro es un alga súper alimenticia que crece en las lagunas altoandinas y que viene siendo utilizado para combatir la anemia. Ayuda a la vista, ayuda al cerebro, tiene colágeno natural y la gran, gran maravilla del cuchuro es que no tiene sabor a nada, a nada. Entonces si tú lo mezclas con dulce, va a ser dulce. Si tú lo mezclas en un jugo, la fruta, que es el jugo, va a tener ese sabor de la fruta. Y más bien yo pienso que se le debe enseñar a los niños que hay súper alimentos que el Perú ha dado al mundo que son maravillosos como el cuchuro. Con el cuchuro preparamos una deliciosa mermelada, fácil, rica y barata. ¿Qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar un poquito de canela para darle más saborcito, unos cuantos clavitos de olor, unos tres, cuatro. ¿Siguiente ingrediente? Yo he escogido arándanos, pero podría ser plátano, podría ser papaya, podría ser lo que en verdad queramos. Como no tiene sabor a nada, va a agarrar el sabor de esa fruta. Este es el punto que tiene que tener. Este es el punto. Miren el color moradito, maravilloso, intenso. Ese color morado hace que los niños sean más inteligentes, hace que todos nos veamos mejor, más jóvenes. Pero ese cerebrito más lúcido. Estas delicias saludables que usted podrá preparar en casa serán un alivio para su bolsillo. Además de mantener fuertes y con agilidad mental a los pequeños en edad escolar que en estos días necesitan concentración e inteligencia para aprender desde su casa.